Hola, buenos días a todos amigos de Case Pequen en María Luisa y seguidores nuestros. Volvemos hoy con otra nueva receta. Como veis, seguimos con nuestro cerebro anulado, pero eso no impide que sigamos cocinando. Hoy vamos a hacernos una pasta riso. Os voy a presentar los ingredientes para que los vayáis viendo. Es una pasta riso, o pitillo, o gurullo, como queréis llamarlo. Aquí los tenéis. ¿Veis? Una pasta muy fina, pero muy rica. Se llama pasta riso. Vamos a hacerla con ajo, cebolla, cimiento verde, viento rojo, calabacín y cebolleta tierna. Aquí podéis verlo. Y unas costillas confitadas. Aquí las tenéis, confitadas y recuesadas. Simplemente las hemos dejado en aceite, con ajo, laurel, tomillo y romero. Y aproximadamente en el horno, a 100 grados, durante unos 5 horas pueden estar. Depende ya de cómo sea la carne. Pero mucho más no. A fuego ahí muy lento, que se vayan confitando. Y veréis cómo se quedan. Y luego las hemos deshuesado. Que como veis, el hueso sale directamente solo una vez que las hemos confitado. Y las tenemos preparadas. Para cuando tengamos la pasta riso, marcarla y ponérsela encima. Que acompañaremos también con unas alcachofas de temporada y una coliflor. Las alcachofas ya expliqué en otro vídeo cómo se hacían. Aquí las tenéis. También las marcaremos. Y esto que veis aquí es mantequilla. Para luego poder hacer un poquito con la pasta riso. Lo que se llama mantecarla. Que os lo voy a enseñar en breve, ¿vale? Bueno, voy a empezar a freír la cebolla. Y nos vemos en dos minutos. Bueno, ya lo tenemos todo aquí preparado. Tenemos una taza de caldo. Aquí veis. Todavía hemos cocido la pasta riso. Y ahora tenemos preparada y reservada. Esa pasta la podéis cocer y dejarlo un día de otro. Vamos a ir haciendo nuestra cebolla. Y nuestro ojito. Que se nos vaya haciendo. Aquí tenéis. Pasta riso. Una pasta de cebolla de trigo duro. Normalmente aquí en los pueblos. En la época de la posguerra. O en la comida frecuente. Harina con agua. Que es lo que más abundaba. El que la tenía. Entonces, para hacer lo que son conocidos aquí en mi tierra. Como andrajos. O talarines. Se hacían con harina y agua. Se hacía una pasta. Una masa. Que luego se iban sacando goles. Se iba estirando. Y era la famosa torta de los andrajos. De los talarines. Y con los sobrantes. Para no tirarlos. Pues las mujeres hacían. Una especie de. De espirales muy grandes. Y con dos dedos. Iban. Cortamos un trocito. Alharina. Trocito. Alharina. Trocito. Alharina. Y eso lo dejaban secar. Y eso era los famosos pitillos. Que luego usaban en los potajes de semana santa. En cualquier guiso. Porque esta pasta podéis usarla también. Como si fuese un arrago. Como si fuese un fideo. En cualquier guiso podéis echarla. Pero que. La historia que tiene esa pasta. Es eso. Ahora ya hacemos el trigo duro. Que está muy buena también. Y nos sirve para. Para este fin. Podría hacer un falso risotto con ella. Que más o menos va a ser parecido. Lo que vamos a hacer nosotros. Como un falso risotto. Vamos a añadirle. Los pimientos que son más duros. Y esto lo guardamos para el final. Porque cada uno tiene muy tierno el corazón con dos vueltas. Al igual que la cebolleta tierna. Lo tendremos. Así que. Mientras que estamos aquí terminando esto. Con la pasta riso. Va a tardar un poquito. Nos vemos ya. Como tengamos todo a punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya está. Ya tenemos aquí. Como os dije antes. Nuestra verdurita hecha. Y nuestra pasta codida. Mirad como se queda. La vamos cociendo en el caldo. Que tenemos aquí la taza. Así es como se nos queda. Y ahora. Pues se la vamos a echar. A la verdura. Podéis echarle la que queráis. Toda la gente que haya. Nosotros la vamos a echar yo creo que todas. Vamos a dos personas. Y la bajamos. Aquí tiene. Que vaya tomando el sabor de la verdurita. Y una vez que la tengamos. Que os dais cuenta. Es como un arroz. Como un pichoto. ¿Os dais cuenta? Le echamos un poquito de agua. De la cocción. Un poco mucha. Ahí. Y la bajamos al mínimo. Y esta ya la tenemos. Simplemente es que se unifiquen los sabores un poquito. Que lo van a tener por todos juntos. Y mientras tanto tenemos la sartén caliente. Aceite de oliva. Muy importante siempre. Y nos vamos a ir con nuestras costillas. Las vamos a ir marcando. Como ya están cocidas no hace falta. Nosotros lo he dicho antes. Las hemos confitado. Pero si alguien no quiere confitarlas por el tiempo. Por lo que sea. Las cocemos. Con una cebolla. Un ajito. Una hoja de laurel. Las dejamos cocidas. El tiempo necesario que necesiten. Y las recuesamos. Y luego las marcamos y ya está. Simplemente el sabor puede variar un poquito. Por el confitado y el aceite de oliva. Le va a dar su sabor. Pero si no. Ni problema ninguno. Y ya. Tenemos ahí. Nuestras costillas marcándose. Vamos a poner también. Nuestras amigas. Las alcachofas. Aquí. Y la colizor. Y ya si me enfocáis aquí. Os voy a enseñar lo que es el manteca. Como veis. Le queda un poquito de pasta. Está sabroso. Pero le echamos dos meses de mantequilla. Apagamos este fuego. Y ya sin calor. Si tenéis caputano. Lo sacáis del fuego. O lo apagáis del todo. Y ya sin calor. Es ir moviéndolo. Que la mantequilla se vaya soltando. El grano se va a quedar suelto. Pero no va a perder. Esa mantecosidad. Ese sabor en boca. Esa velocidad que te da. Eso es mantecar. Podéis hacerlo con el arroz también. Nosotros estamos mantecando la pasta de riso. O pitillo. O burullo. Como queráis. Pero con un arroz. Igual. Cuando lo tengáis a punto. Lo sacáis de ser la mantequilla. Y si os dais cuenta. Veis como se ha quedado mucho más suelto. Pero sin perder un ápice de la cremosidad. ¿Os dais cuenta? Bueno. Pues eso es mantecar. Así que. Termino de mantecar. Y os enseño el emplate. Las vemos ahora. Bueno. Pues ya tenemos nuestra pasta de riso hecha. Ya lo tenemos todo preparado. Y ahora vamos a proceder a emplatar. Como os dije. Os voy a enseñar. Aquí veis que melos se nos ha quedado. Con sus verduras y todo. Lo tenemos preparado. Lo vamos a emplatar. Con mucho cuidado. De no manchar el plato mucho. En el centro. Vamos a ir dejando unas cucharadas. De la pasta. Aquí tenéis la velocidad. Y esto ya lo tenemos. Y ahora vamos con las costillas. Os acordáis de las costillas confitadas, sin hueso y amargadas. Crujientes por fuera y melosas por dentro. Pondréis una costillita. Un trozo de alcachofa. Otra costillita. Un trocito de coliflor. La coliflor igual. Marcada. Está. Cocida en su punto. Y luego marcada en sartén. Aquí vamos a poner otra alcachofa. Otra costilla más. Esta va a poner aquí. Haciendo. La coliflor que la veáis aquí. Y la alcachofita aquí. Y ya tenemos hoy. Lo que os he dicho. La pasta reso o gurullo. La tenéis preparada. Y como siempre. Nuestra tapita que hemos preparado. Que aquí la tenéis. Con las costillas que se han abierto. Que se han ido. Que nos han salido mal. Las cogemos. Las deshuesamos. Las desmigamos. Y nos hacemos un poquito de madonesa. Con un poquito de curry. Y un poquito de mostaza. Mostaza antigua a ser posible. Lo mezclamos todo. Y sería como un pull sport. Cerro desmigado. Que tenemos pan dado. Se lo metí al pan dado. Con cebolleta. Y con alcaparra. Y está buenísimo. Que no. O una galletita. Una kenel. Y una alcaparrita. Aquí os lo enseño de cerca. Y esta es la tapita de hoy. Para la cerveza del vermouth. Y ya dicho esto. Solo me queda. Deciros que. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos días. Que espero que el confinamiento lo llevéis bien. Y que ya nos queda poquito para ver la luz. Mucho ánimo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos semana que entra. Un beso. Hasta luego. Un beso.